Bueno, estamos aquí con Félix Gómez. ¿Qué tal Félix? Presionado de las Furias, Miguel del Arco en cine. ¿Qué tal? Expectante y con muchas ganas, con muchas ganas de ver qué ha hecho, porque bueno, todo lo que ha hecho en teatro me ha emocionado, me ha enamorado. Imagino que lo que va a hacer en la pantalla va a ser exactamente igual de bueno. Bueno, tú también has interpretado en teatro, has estado con Alejandro Armando, creo, ¿verdad? Sí, estuvimos con Alejandro Armando en Mérida y ahora va esperando a la vuelta aquí a Madrid. Bueno, hay mucha diferencia, actúan en cine, en teatro, ¿nos puedes contar? Sí, hombre, son técnicas diferentes, al final, bueno, al final, meterte en la piel de un personaje es meterte en la piel de un personaje, pero sí, o sea, no es lo mismo estar trabajando para una audiencia como Mérida, donde tienes 3.000 espectadores a una distancia enorme, cuando tienes una cámara aquí al lado donde es que levantar una ceja lo dice todo, ¿no? Bueno, ¿y qué unos proyectos, además de Alejandro Armando, tienes algún proyecto en cine que nos puedas contar en tele? Tengo en televisión, pero no lo puedo contar porque estoy firmándolo, creo. Si todo se va bien, pero la negociación va bien, yo creo que esta semana, al final de la semana, podré ya decirlo. Muy fuerte para todos los que visitáis Movies. No, 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 no